Hola a todos, hoy os traemos un nuevo teléfono, el Wiko Jerry. Aquí tenemos el nuevo Wiko Jerry, un terminal dedicado a la gama de entrada. Como todos estos terminales, sus características van a ser básicas. Así que vamos a hacer un repaso de lo que lleva este teléfono. Para empezar, está compuesto por un cuerpo metálico con una parte trasera de plástico que se puede retirar y accedemos a la batería y a las tarjetas SIM y de memoria. Es un móvil dual, os voy a enseñar la parte de dentro. Aquí, en la esquina inferior derecha, hay una hendidura, con lo que podremos abrir y retirar la tapa trasera. En esta parte interior, tendremos dos zócalos para las tarjetas SIM, ya que el teléfono es dual, uno microSIM y uno miniSIM. Y aquí está la ranura para tarjetas de memoria de un máximo de capacidad de 64 GB. Además, como os voy a enseñar, la batería es extraíble por si queremos llevar una de recambio. Vamos a montarlo y seguimos hablando un poco del gasto de características. Como decíamos, es un terminal dirigido a la gama de entrada. Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, con un panel IPS y una resolución de 480 x 854 píxeles. Las cámaras con las que cuenta son 2 megapíxeles en la frontal y 5 megapíxeles en la parte trasera con flash. La cámara frontal no tiene flash propio, pero la aplicación de cámara a la hora de tomar un selfie hará que brille un poquito la pantalla para ganar algo de luz. En cuanto a rendimiento, cuenta con un procesador de 4 núcleos a 1,3 GHz, una memoria RAM de 1 GB y una memoria interna de 8 GB, aunque como ya os he enseñado antes, se puede ampliar mediante tarjetas de memoria microSD. No es un terminal para ejecutar grandes juegos, pero bueno, para las aplicaciones básicas, como la mensajería, el correo, tomar alguna fotografía, etc., pues nos va a servir para nuestro día a día. Lleva Android 6.0, la última versión, y por encima lleva una interfaz propia llamada WikoWi, que como veis es bastante atractiva y posee diferentes aplicaciones y un lanzador especial que nos da diferentes opciones con el teléfono. En cuanto a la batería, ya hemos visto antes que es extraíble y cuenta con 2.000 mAh, que con el procesador de este equipo nos llega de sobra para un día de uso normal. Además, cuenta con una entrada microUSB en la parte superior, junto a la entrada de auriculares, y destacar que este puerto tiene la característica OTG, por lo que admite discos duros externos a través de adaptadores. Y nada más que deciros sobre este teléfono de Wiko, simplemente que sus características son básicas y es un terminal para aquellos que quieran recibir llamadas, realizarlas, la mensajería tipo el correo, whatsapp, etc., y alguna foto puntual y alguna aplicación que no necesite demasiados recursos. Y esto es todo. Si tenéis alguna duda acerca del teléfono, ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en la parte de abajo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!